Después de tanto tiempo anunciaron la vacunación para menores de edad, por fin hay fecha para iniciar el registro de adolescentes de 2 a 17 años. Esto se va a realizar el 1 de octubre y otra cosa que se preguntarán, ¿cuál vacuna les van a poner? Será la Pfizer. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó acerca de la vacunación contra el COVID-19 a niños y adolescentes que padecen de una enfermedad crónica que los hace más susceptibles a padecer de una forma grave de COVID para que sean vacunados. Añadió que esto será parte de la estrategia del programa Vacunación Nacional contra el COVID. ¿Qué se tiene programado? El funcionario detalló que los criterios técnicos derivan de las investigaciones científicas que se hace tanto a las investigaciones científicas propiamente dichas, como de las recomendaciones que hacen las agencias internacionales y naciones de la salud pública. A partir del 28 de septiembre se publicará el alineamiento técnico donde se informará que menores de edad pueden ser vacunados dependiendo de la enfermedad que padezcan. El registro se abrirá el 1 de octubre en la página web mivacuna.salud.gov.mx Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contra Punta Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!